El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte. Es martes y con mucha información de los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Fíjate que les quiero platicar que en el puerto de Mazatlán últimamente se ha visto al alcalde acompañado de algunos famosos cuando él anda realizando diversos recorridos por las colonias, en inauguración de alumbrado público, de pavimentación, recarpetado, en todas estas obras que él viene realizando, Edgar González Zatarain. Bueno, pues ahí se ha visto acompañado de personajes como Horacio Palencia, Jorge Medina, Julián Álvarez, Pavel Pardo, el del mundo deportivo y artístico. Y bueno, dice que esto ha sido algo que no ha sido estructurado, es una cosa que se ha dado. Hay amistad también con estos personajes y esto no le cuesta al municipio como de repente se puede especular y a la gente le gusta mucho que de repente vayan esos personajes y tener esa cercanía como en el caso de Julián Álvarez cuando hasta un pequeño palomazo se aventó ahí entre los presentes. Vamos a escuchar algo de lo que comentó el alcalde. Fíjate que no es nuevo. Yo he invitado a algunos, por ejemplo, Horacio Palencia. Un día me acompañó allá por Hieras del Conchi. Ella me había acompañado, me habían acompañado a liberar tortugas. Hoy con Julián estamos viendo un esquema de, lo voy a decir, de un tema, de un evento que queremos preparar. Pero no es algo que esté estructurado, sino que fue así fortuito, surgió. Tengo contactos y amistades con muchos de los artistas. Jorge Medina, por ejemplo, he estado con él. De hecho, lo voy a invitar a una colonia también. Y de repente se piensa que estos personajes están invirtiendo en Mazatlán y no siempre. Hay algunos que sí están invirtiendo y también ya los estará invitando, dice, para que lo acompañen en estos recorridos que a la gente le encanta poder ver a sus artistas o a lo mejor deportistas consentidos ahí muy, muy cerquita. Ya que estamos hablando de estos personajes como Julián Álvarez, también les quiero contar que se especula que podría estar presente en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, eclipse barroco. De hecho, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Tatarain, dice que está en pláticas con Julián Álvarez. No hay mucho presupuesto para contratar a estos artistas. De hecho, están ahí checando que puedan llegar a un acuerdo y también que coincida con la agenda de Julián Álvarez, que sabemos que es un artista que tiene mucha demanda. Entonces, pues habría que checar que puedan coincidir las fechas para que él esté presente. Y suena muy fuerte su nombre. De hecho, también por ahí el presidente, el director de cultura de Mazatlán, Raúl Rico González, dijo que tienen un elenco, si no hay, no tienen un elenco todavía porque no tienen un presupuesto muy claro, pero que tampoco va a venir Chayán como se ha estado especulando. Así que bueno, habrá que esperar. Seguro esto lo darán a conocer ya en las próximas semanas porque estamos prácticamente a tres meses de que se lleve a cabo este Carnaval Internacional Mazatlán dos mil veinticuatro Eclipse Barroco, que seguramente será una gran fiesta que luce y pone muy en alto el nombre del puerto sinaloense. También les quiero platicar que Paul McCartney, este ex viral, estará en Ciudad de México el día de hoy y el jueves dieciséis se estará presentando en el Foro Sol ofreciendo este concierto tan esperado que se agotaron los boletos cuando se lanzó a la venta, pero ayer de manera sorpresiva lanzaron a la venta, liberaron otros boletos ya de último momento porque ya que se acomoda todo el escenario y todo, pues se dieron cuenta que había espacio, así que seguro será un gran, gran concierto el que estará ofreciendo Paul McCartney en Ciudad de México. Y ya que hablamos de X-Beatles, el que anunció que también visitará nuestro país es Ringo Starr, quien fuera baterista de esta legendaria banda. Él anunció una presentación en el Auditorio Nacional, él tiene ochenta y tres años, es sorprendente como se mantienen también tanto Paul McCartney como Ringo Starr, Paul tiene ochenta y uno, Ringo tiene ochenta y tres años y ellos siguen disfrutando estar sobre el escenario, se estará presentando el cinco de junio de dos mil veinticuatro en el Auditorio Nacional como parte de una gira mundial que él está realizando, así que ya estaremos muy, muy al pendiente. Y también les quiero contar de Luis Miguel. Hace algunos días les platicábamos que él anunció una fecha para presentarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el siete de julio es la segunda fecha que abre, ya había programado el seis, tuvo alta demanda y además de que los boletos no están nada económicos, tienen un costo de aproximadamente veintiséis mil pesos, está la verdad que algo elevado todavía más que aquí en México y aún así es sido tal la demanda que ya se abre una segunda fecha, dice que está muy contento porque desde dos mil diecisiete él no se presenta en España y pues ya va a regresar a la Madre Patria para ofrecer estos dos conciertos como parte de su tour dos mil veinticuatro. Les quiero contar acerca de Bad Bunny también que nunca nos hubiéramos imaginado que él se hubiese arrepentido de un arreglito estético que se hizo. En una charla que tuvo con René de calle trece, pues ahí él dice que se arrepiente de haberse arreglado los dientes, de haberse puesto carillas, ahí él dice que es lo peor que pudo haber hecho en su vida, que todos los días se arrepiente, seguramente a los dentistas no les gustará escuchar esto, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Bad Bunny, el conejo malo. No te haga los dientes, yo me arrepiento todos los días de mi vida. ¿No tienes forma de volver a los dientes de antes? No, porque le hicieron daño en el proceso de hacérmelo, le hicieron daño a mis dientes originales, entonces no hay vuelta atrás, hay, pero es riesgosa. Pero nos gusta que te desahogues aquí en el programa. No, y no lo hago en manera de desahogo, lo hago en manera de poder orientar a la gente y si alguien está viendo este video, que no se haga los dientes. ¿Es que hay otros raperos? Porque es que la mayoría de que se lo hacen son como más... Sí, como que tú entras en el gen urbano y todavía tú no eres artista hasta que te hagan los dientes. Sí, tiene ahí su sonrisa radiante, pero se arrepiente de haberse hecho esos arreglitos y tener sus carillas, pues ahí está. Cada quien habla como le va en la feria, pero yo no me explico por qué hay algunos boricuas que no se les entiende nada. Bad Bunny es de ellos que habla y tenemos casi casi que poner subtítulos porque no se le entiende mucho lo que él comenta. Eso no sucede con otros boricuas que conocemos, ¿no? Pasando a otros asuntos, Santa Fe Clan es un artista que está teniendo mucho éxito, pero además ha demostrado que tiene muy buen corazón y siempre mucha cercanía con sus seguidores. Y así fue cuando él se presentó en un festival en Puebla, donde ofreció un concierto privado con una niña que tiene algunos problemas de salud. Él le cumplió el sueño a una mini seguidora, compartió imágenes, también le invitó al concierto, la subió al escenario. Sin duda, la verdad que ahí demuestra que tiene gran, gran corazón. Y dice que siempre que alguien le solicita este tipo de acercamiento con seguidores que están en situaciones complicadas, no duden en hacerlo, que es algo que le encanta poder compartir con estas personas y llevarles un momento de felicidad. Así que muy bien por Santa Fe Clan. Y los que están muy contentos son los RBD con este regreso que ha resultado éxito rotundo. Recordemos que el mes de diciembre estarán en el Auditorio Nacional. Pues el día de ayer se hizo el lanzamiento por parte de Mattel de que van a tener ya sus muñecos. Hace algunos años, cuando estuvo la fiebre RBD, ya tuvieron. Pero en esta ocasión, pues lanzan el set de cinco muñecos listos para subir al escenario. Roberta, Mía, Lupita, Diego y Giovanni. Bueno, pues lucen esos atuendos que resaltan su personalidad y estilo con ese look que ellos están manejando en estos conciertos 2023 en los vestuarios actuales. En la página de Mattel se explica que la preventa está disponible en Amazon, aunque el producto se enviará hasta el 15 de junio del siguiente año. O sea, prácticamente ocho meses. Tiene un costo de $2,499 la colección completa. Y si quieres comprar solo uno, $549 pesos mexicanos. ¿Qué tal? En otros asuntos les quiero hacer una invitación. Hoy es un buen día para irse a disfrutar de un delicioso platillo con nuestros amigos de Taipac que están celebrando 52 años. Te invitamos a que festejes, disfrutes los sabores tradicionales en familia, descubras también esos nuevos platillos que seguro serán tu nuevo deleite favorito. 52 años de tradición de Taipac. Visita tu restaurante favorito o haz tu pedido al 715-6622, 715-6622 o en la página web ordena.taipac.mx y habrá muchas sorpresas. Te recordamos que la sucursal de Plaza Cinépolis ya está completamente renovada. Ven a conocerla y disfruta de unos taquitos de pollo kumpau que a mí me encanta. La verdad, ese sabor que tiene el pollo kumpau como picante. Igual este pollo tiang que es un sabor agridulce picocito que les va a encantar y ya conocen los platillos tradicionales también que ustedes podrán disfrutar porque Taipac siempre contigo celebrando 52 años. Por hoy es todo en los espectáculos. Que tengan excelente día. Regreso contigo, Luis. Pues muy atentos. María Elisa, muchas gracias. Pásala bien. María Elisa Guerrero en el show de los espectáculos y la cultura. Bueno, vamos a ver.